de que hoy más que nunca es necesaria la unidad de todos los sectores de la sociedad y este es también uno de los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa Ampliada de la CENTE en el sentido de que estamos haciendo el llamado como Magisterio Nacional pues a todos los sectores de la sociedad, al sector salud, a los trabajadores del sector salud a los trabajadores petroleros, de todas las ramas de la producción en nuestro país a los campesinos, a los estudiantes, para que formemos un solo frente único de lucha que nos permita efectivamente dar información a los padres de familia, a las organizaciones sociales al pueblo en general, de las graves afectaciones, no solamente de la contrarreforma a los artículos 3º y 73, sino de todas estas reformas impuestas al pueblo de México la reforma energética, la laboral, la de telecomunicaciones que en total son 12 reformas impuestas al pueblo de México incluida la reforma de privatización del agua y que bueno, necesariamente tenemos que hacer este ejercicio de información a nivel nacional y que bueno, estamos planteando la necesidad de este proceso de lucha de formar un frente único nacional de lucha rumbo a la huelga nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!